El paraguas es un compañero inseparable del pastor y su uso no sólo se limita a protegerle de las lluvias y de las inoportunas tormentas, sino también para paliar la fuerza de los rayos del sol en la época estival. Pero el paraguas, a la vez que ampara de la lluvia, también tiene su lado negativo. Las partes metálicas son excelentes conductoras de los rayos. Por ello, una de las principales características que debe reunir un buen paraguas de pastor es que tenga el mínimo de piezas de metal. En la ciudad francesa de Pau, la familia Pandó trabaja en su pequeño taller, del que salen casi todos los paraguas tradicionales que cobijan a los pastores del Pirineo. La tela que utilizan es de algodón, de doble tejido, terminada en una trama especial resistente a la tensión de las varillas del paraguas. Su color es a gusto del pastor, en unas zonas del Pirineo la prefieren azul y en otras, negra. Sobre una pieza de tejido de algodón, Simón, guiada por unos patrones triangulares como si de un sastre se tratase, marca con el jaboncillo cada una de las nueve partes en que está dividida la tela de un paraguas. Siguiendo las marcas, corta las piezas y las agrupa en montones de nueve para que su marido continúe con el proceso. En la máquina de coser, Herbé hace un doble de refuerzo en la parte de la tela que quedará en el extremo del paraguas y después cose las nueve piezas triangulares entre sí. En los extremos de cada una de las costuras, Simón cose las piezas de plástico en las que se introducirán las varillas. Estas capuchas deben estar muy bien aseguradas, pues tienen que soportar la tensión de la tela cuando el paraguas esté abierto. Los paraguas de pastor deben estar fabricados con el menor número de piezas metálicas posible, de tal forma que impida la atracción de los rayos. Para la fabricación de las varillas o ballenas, Herbé utiliza el roten, que es el tallo de una planta flexible procedente de Malasia. Herbé recibe las varillas en fajos y antes de montarlas en el paraguas, en primer lugar, las corta a la medida deseada y después rebaja sus extremos. Luego selecciona y agrupa las varillas o ballenas según sus dimensiones. Comprueba su flexibilidad y les coloca una pieza de plástico en la punta que él considera que tiene que ir en el anillo fijo del paraguas. Christophe Pandó ha aprendido de su padre la técnica de fabricación de los paraguas de pastor. A partir de una plancha de latón, corta las tiras que le servirán para preparar los anillos de refuerzo de la unión de la ballena con la articulación. En uno de los extremos de las ballenas, Christophe fija los tacos de plástico que las unirán a la anilla. Después de taladrar los agujeros, el artesano acopla las horquillas a las ballenas con unos pequeños ramaches y aprovecha para asegurar las piezas de plástico. Para un profano, todas las ballenas serían iguales, pero un experto como Christophe aprecia diferentes grados de arqueo en cada una de ellas, lo que le obliga a seleccionarlas por su flexibilidad. El artesano ha hecho fajos de nueve ballenas con la misma longitud, que son las que lleva a un paraguas de pastor. Las medidas más usuales de las ballenas de roten son 66 cm la más pequeña, 74, 79 hasta 84 cm que mide la más larga, aunque la preferida por los pastores es la de 74 cm. Christophe fija los extremos de las varillas metálicas alrededor de una rótula de metal corrediza. Después, del mismo modo, con alambre engarza las puntas de plástico alrededor de otro anillo, que irá fijo al eje, formando el haz del paraguas. Dos pequeños resortes de seguridad sujetos con finísimos clavos en el eje de madera impedirán que el paraguas se abra o se cierre contra la voluntad del pastor. Llega el momento de colocar el palo en el haz de ballenas. El mango del paraguas es de madera de haya y sin ningún remate metálico en la punta que pudiera atraer los rayos durante las tormentas de montaña. La fijación de todo el esqueleto articulado del paraguas se hace con unos pequeños clavos. El recorte de las puntas de roten, que iguala las ballenas, y su torneado final dejan preparado el armazón para colocarle la tela. Al abrir y cerrar el paraguas, el tejido sufre un desgaste innecesario. Para evitarlo, el artesano coloca dos recortes de tela como refuerzo, que soportarán el roce de las piezas metálicas. Sobre ellos, Kristoff coloca el tejido totalmente terminado que le han pasado sus padres. Para que la tela quede sujeta a las ballenas, sobre todo en las tormentas con mucho viento, el artesano da unas puntadas de hilo fino de nylon cerca de la articulación y las corta con fuego para evitar que se suelten. Ahora solo queda reforzar la zona de fijación al mango, que es la parte del paraguas que más sufre por la lluvia y por el roce de la articulación. Para darle estanqueidad, después de coser el tejido, el artesano coloca una pieza de goma aislante y un capuchón metálico. Herbé da el repaso final a los paraguas, planchando la tela y plegándolos para su almacenamiento y distribución. La envergadura de los paraguas de Pastor va desde los 140 a los 180 centímetros. El más grande pesa en seco 780 gramos, pero dobla su peso al mojarse. A pesar del inconveniente que supone su carga para andar por la montaña, el paraguas, junto con la navaja, el palo y la mochila, forma parte de los útiles que el pastor nunca olvida cuando sale con su ganado.